4, 3, 2, 1 Diferentes lugares, diferentes ciudades, mostrando un pedacito de nuestro turismo El público, la alegría, la espervencia Sí, señor, estaremos regalando electrodomésticos y escucharlos bien En seguida estará Sanji, estrella que brilla con luz propia ¿Quién es el dueño de esta camiseta? Eso Recuerde que la ganda de nuestro oficiente está en el paseo shopping Local 19, local 19, local 19 La ganda, la ganda, la ganda Con garantía Sí, señor, la ganda La ganda renueva la casa de mamá por tus compras Participas en los sorteos de 50 sedes electrodomésticos Calo se incluye refrigeradora, cocina, lavadora, microondas, LCD, bicomponente, Blu-ray, tablet y dos celulares En la ganda renueva la casa de mamá con precios de Bahía Con garantía comprobado, sin daño, aquí estamos en playas Arriba, 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 arriba Ese es el público, ese es la gente Súbelo, súbelo, súbelo Se ve que el grupo de baile Blu-rayas, manos arriba Arriba, arriba, arriba ¡Gracias!